Economía y Finanzas, el desembolso de recursos para enfrentar la emergencia. Otro año más que el estiaje se adelanta en el país y ponen apuros al gobierno de turno. En el 2023 se estimó que los caudales bajen en noviembre, pero realmente la sequía se presentó en octubre. Para este año las previsiones apuntaban para septiembre, pero finalmente los embalses del país presentaron un descenso histórico en agosto. Así consta en el informe de Senace que motivó a que el gobierno declare el inicio del estiaje a través de este decreto, en el que se dispone a Finanzas asignar nuevos recursos presupuestarios, esto además del establecimiento de otras medidas como el programa Ahorrar Paga. Tiene dos aristas, la primera arista es descontar la factura a qué hogar, comercio o industria, en octubre de este año consuma menos de lo que consumió en octubre del año pasado. Dos, a los privados, durante las horas pico, les vamos a solicitar que ellos prendan sus veneradores. El promedio histórico de Mazar y Pauta en julio de otros años es de 191 metros cúbicos por segundo. No obstante, según Selec, en julio de este año fue de 96 metros cúbicos por segundo. Lo mismo se evidenció en agosto con Mazar, que registró 52 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal histórico en este mes es de 138 metros cúbicos por segundo. Un panorama similar se reporta en los otros embalses ubicados en la cuenca oriental, donde se encuentran ocho de las dos hidroeléctricas, y de ahí el riesgo de abastecimiento de energía. ¿Cuáles son los meses críticos? Octubre, noviembre y diciembre. El país depende en un 90% de las hidroeléctricas, por lo que el gobierno ha contratado generadores flotantes y en tierra que representan un 30% de los 1.080 megavatios, en firme que se necesita para enfrentar el déficit de electricidad. No obstante, según el ministro de Energía, no todo lo contratado podría ir para enfrentar la emergencia. Todavía tengo un hueco de 450 megavatios, 500 megavatios. Correcto. Eso tengo que licitar rápidamente. Y ahí está abierto a todo, porque es térmica, es alquilada. Dentro del decreto emitido se autoriza la importación de energía desde Colombia, esto como una de las opciones para afrontar este FIAG, según la recomendación del Operador Nacional de Electricidad.